Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te llegaras contigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te hice cuenta Me resultaron fracas, rodillas, tus palabras Tus manos me sentían, mi cuerpo me caliciaba Y quisiera rocarte, para que te quedaras No me quedas de todo, junto, no pares nada Como usted dice Me vas a extrañar, te ha puesto lo que quieras Que vas a descarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa sin ser vida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo allí te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y con las manos arriba ¡Qué rico! ¡Cómo se goce en el Agustino! ¡Lorquece número uno! ¡Llevo aquí! ¡Vamos a mandarlos a bailar! Me he lanzado con la chanel Dice Me han resucitado tantas Todas tus palabras Tus manos me metían Todo me caliciaba De que soy mi rocarte Para que te quedaras Pero voy a darte todo Cuando no vales nada Quiero escuchar cosas que dices Me vas a extrañar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa sin ser vida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo allí te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y arriba La mano pa' arriba La mano pa' arriba La mano pa' arriba Así Eso Seguimos, seguimos, seguimos Bailando, bailando, bailando Óyelo Me vas a extrañar Te has puesto lo que quieras Te vas a gustarme Te vas a llorar Porque a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa sin ser vida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo allí te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y arriba Y arriba La mano la mano pa' arriba Para todo el Perú Nosotros somos Radio para uno Hey, 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 hey ¡Qué rico, qué rico!